No existe una fórmula mágica para que un negocio funcione desde su primera etapa. Pero hoy día hay muchos emprendedores que se han atrevido, que se han arriesgado a intentarlo. Y ese fue mi caso. Lo intenté, me arriesgué. Pero como en todo proceso de emprendimiento, el riesgo puede llegar a ser muy alto si no se estudia muy bien el tipo de rubro, negocio o emprendimiento que queremos iniciar. Sus pros y sus contras. Pero antes de contarte los 6 errores que cometí emprendiendo mi primer negocio en Uruguay, te haré un breve resumen de cómo sucedió todo. Quédate hasta el final porque analizaremos esos 6 errores que yo cometí y te daré unos tips importantes para que tú no cometas esos errores y comienzas con buen pie un nuevo emprendimiento. ¡Vamos allá! ¿Quién no ha querido alguna vez emprender algún tipo de negocio que nos permita ser independientes? Que dejemos de ser empleados y comenzar a ser dueños de un negocio. Pero ahí es donde principalmente la mayoría de las personas cometemos el error al iniciar un emprendimiento que fue lo que a mí me sucedió. Quise dejar de ser empleada pensando en que el ser dueña de un negocio me permitiría ser independiente. Y todo lo contrario, terminé siendo autoempleada. Ahí te va. En el año 2019 migré de Montevideo a Nueva Palmira. Lamentablemente no lo hice pensando en una mejor calidad de vida. Y ahí comenzaron mis primeros errores. Me fui cual mochilera a vivir una aventura. Una mudanza que implicó una buena inversión debido a la distancia entre Montevideo y Nueva Palmira. Pero conforme transcurría el primer mes, sabía que a algo tenía que dedicarme. Intenté por todos los medios conseguir un empleo afín a mi carrera o que tuviera por supuesto relación con mi profesión sin éxito alguno. En enero del año 2020 logré conseguir un empleo afín a mi carrera como educadora. Este empleo era temporal. Sin embargo, antes de emigrar me había replanteado que si a los seis meses no funcionaba por aquellas latitudes me regresaría a Montevideo. Lo cual quizás era predecible porque en el interior del país es muy poca la fuente de empleo que existe en la mayoría de los pueblos o ciudades que están en las afueras de Montevideo. Es por ello que en Montevideo está mayormente la concentración de población. Pero aún así quise ser optimista y pensando en la mejor calidad de vida para mis padres y que pudieran pasar su vejez, decidí quedarme en Nueva Palmira y tomarlo como punto focal para emprender un nuevo reto en esta ciudad. Lamentablemente al poco tiempo inició. Los casos aumentaron en Montevideo. Nadie sabía a qué atenerse con lo que estaba sucediendo. Pero evidentemente algo tenía que hacer para subsistir. Me puse en conversación con mi familia, con mi pareja. ¿Qué hacemos? Quería iniciar un negocio, ser independiente, dejar de ser empleada. Pensé en muchos tipos de negocios de los cuales podría iniciar un emprendimiento. La casa que estaba alquilando en ese momento tenía el espacio como para iniciar un emprendimiento. Pero lamentablemente el punto donde estaba ubicado no era digamos que el más idóneo para iniciar cualquier tipo de emprendimiento porque el tránsito de personas era muy poco. Era muy bajo, era digamos que un barrio muy tranquilo donde muy pocas personas transitaban diariamente. Por ende no sería un buen punto para iniciar un emprendimiento de lo que fue. Se nos ocurrió, no sé si lo más fácil, pero quizás que podría estar más a nuestro alcance en ese momento. Y fue iniciar un mini market, mini mercado o almacén como ustedes quieran llamarle. Así que emprendimos la búsqueda de una casa que pudiera tener un espacio para ser habilitado como local y comenzar allí nuestro emprendimiento. Ya que pagar alquiler y pagar local se le varía a nuestro presupuesto. Sería un poco más difícil iniciar ese emprendimiento. Poco después encontramos el punto que queríamos o que pensábamos que podría ser factible después de haberlo estudiado. Alrededor tenía una U2, tenía un liceo, tenía una escuela, tenía otros comercios. La gente nos comentaba que era un buen punto, que hacía falta un mini mercado en ese lugar, que nos iría bastante bien. Y bueno, la casa tenía el espacio para nosotros habilitarlo como local. En realidad era un garage y este lo pudimos habilitar como un local. Nos llevó aproximadamente unos dos o tres meses poder habilitarlo como local. Entre las reparaciones, todo lo que había que adaptar para que esto fuera un local. El primer error que cometí al iniciar mi primer negocio en Uruguay fue no haber realizado un estudio de mercado a profundidad. Es decir, no haber analizado lo que este mercado realmente necesitaba. La recopilación, el análisis sistemático de fuentes que nos permitiesen comprender el mercado y al público que nos enfrentábamos. Error número 2. El sobreoptimismo. Es que matizarnos, idealizarnos gráficos sin haber comenzado. Pensar en números, en gráficas que nos llevaran al siguiente nivel. El tercer error que cometí fue iniciar en un rubro que desconocíamos sin nada ni nadie que nos pudiera respaldar. Error número 4. Dejarnos guiar por la intuición de otros. Es decir, que nos dejamos guiar por la intuición, la corazonada de gente que si bien lo hizo con buena onda, con buena vibra, que les va a ir bien. Realmente eran personas que desconocían tanto como nosotros lo que realmente ese mercado necesitaba en ese momento. Error número 5. Desperdiciar recursos valiosos que achicaron nuestro presupuesto para iniciar este emprendimiento. ¿A qué me refiero con esto? Documentación en regla, permisos de bomberos, permisología de luz comercial, ya que las heladeras o neveras comerciales requerían una mayor potencia. Entre otros recursos importantes como puertas de vidrio para que pudieran entrar al local, ya que como les dije, era un garage. No tenía absolutamente nada, eran solo paredes, no tenía ni siquiera los vidrios de la ventana. Hubo que hacer todo desde cero. La tramitación de una persona habilitada por la UTE, que es la electricidad acá en Uruguay, o el ente que maneja la electricidad acá en Uruguay. Contratar el servicio de punto de venta o POS para que nuestra futura clientela pudiera tener varios medios de pago, es decir, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, entre otras cosas. Adelantarnos a la publicidad, es decir, pagar, publicidad ambulante y un sinfín de cosas que fueron achicando nuestro presupuesto. Que si bien muchos de ellos eran necesarios hacerlos desde el principio para estar, digamos que en regla, con el pasar del tiempo aprendimos que cuando inicias en Uruguay, al menos en mi experiencia, un negocio que está dentro del predio de tu hogar, puedes esperar al menos uno o dos meses. Entonces, el comenzar a hacer tu clientela, el hacer el punto de ese lugar, ver qué tanta demanda tienes, los horarios en los que tú atiendes, acostumbrar a esa clientela, a la calidad de tus productos, a los horarios en los que vas a trabajar, ver el flujo de caja, evaluar un sinfín de cosas que nosotros nos adelantamos sin siquiera haber inaugurado el negocio. Como les dije, lo cual, por supuesto, achicó completamente nuestro presupuesto. Así que cuando iniciamos este local, evidentemente no teníamos abarrotado este minimercado, faltaban muchísimas cosas, teníamos que tapar un producto con otro para que no se hicieran ver tanto hueco y el gasto, la inversión en heladeras, por supuesto en los productos, pero más que todo en la parte de balanza, heladeras comerciales, freezer comercial, todo lo que se requería para tener un minimercado en buen funcionamiento. En mi caso no fue necesario abrirlo como empresa, pude iniciar como monotributo, que es decir, un pequeño o un mini empresario, digámoslo de esta manera. El sexto error más importante que cometí, y quiero ser bastante hincapié en este, porque para mí fue el más importante de todos y el cual me dejó una gran lección. Así como verás, fueron errores muy importantes los cuales cometí. Pero bien se dice que de los errores se aprende y es cuando más tienes que levantarte con fuerza. Derrota, fracaso, quizás en el momento cuando tuve que tomar la decisión de cerrar el negocio, así me sentía. Derrotada, que había fracasado, que me había defraudado, que había defraudado a mis padres que también fueron inversores de este negocio. Y a pesar de que no resultó como yo esperaba, como yo hubiese querido, entendí que una persona exitosa no llega al éxito sin haber fracasado prima. Esto por supuesto representa una gran lección de mi vida, lo cual en este momento te pudo decir que no me siento derrotada. Simplemente fue una lección que aprendí para comenzar de nuevo y con más fuerza. Abriría el mismo rubro, nunca más. Es un rubro que no se alineaba con mis pasiones, no se alineaba con lo que yo quería. Es un tipo de negocio al que tú le tienes que dedicar muchas horas por día y por supuesto en los primeros años siempre vas a ser un autoempleado. Cuando tú vayas a iniciar un negocio, piensa primero en un emprendimiento que se alinee contigo, que se alinee con tus pasiones. Realiza un buen estudio de mercado a profundidad. Analiza lo que ese mercado está necesitando en el momento. Comienza con algo pequeño. Haz pruebas. Si alguna vez leíste el best seller de Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki, sabrás que esta frase fue popularizada por su autor en el que define por primera vez este concepto como una situación en la que nos sentimos encerrados en una jaula como ratas, dando vueltas sin parar a una rueda que no nos lleva a ninguna parte. Estudia. Consigue un empleo bien remunerado. Endeúdate para comprarte una casa, un auto. Ten hijos. Gasta todo lo que ganas. Llega la vejez seguro de que percibirás una jubilación y luego mueres. Solo unos pocos logran salir de la carrera de la rata. Y para lograrlo en masa es imprescindible educarse financieramente. Dejarse metas, establecer prioridades, trabajar en tu deuda mala versus en tu deuda buena, reducir los gastos fijos e invertir en tus propios activos. En mi intento por salir de la carrera de la rata, fracasé por no haberme educado financieramente. Y seguramente deba intentarlo muchas veces más para lograr ganarle la batalla al sistema. Pero recuerda que no es un fracaso, es una elección y estás dos pasos adelante. Fueron varios los factores que conllevaron a un inminente cierre de mi primer emprendimiento en Uruguay. No tener un buen plan de negocios. Un estudio de mercado deficiente. Iniciar con poca liquidez. Elección de un punto poco estratégico. Falta de educación financiera y por supuesto la inesperada... Antes de iniciar un nuevo emprendimiento, toma en consideración los siguientes tips. Parte de una idea inicial y desarrollala. Edúcate financieramente. Crea un plan de negocios. Encuentra el propósito de tu emprendimiento. Elige un emprendimiento que se alinee con tus pasiones. Ser resiliente. Muchos de ustedes me dejan comentarios que visiten muchos lugares de Uruguay. Lo cual por supuesto me encantaría. Incluso que visite otros países y es algo que deseo de todo corazón. Pero eso es algo que se va a poder lograr solo gracias a ustedes. Ustedes que ven mis videos. Ustedes que comentan. Que dejan un like. Que comparten sus videos con amigos y familiares. Solo así podremos crecer como una gran comunidad de viajeros. Por lo pronto te voy contando las experiencias en los lugares que voy visitando. Por acá en Montevideo. Y bueno, si se acerca un nuevo viajecito también te lo voy a estar contando. Así que te quiero dar las gracias por el apoyo que me estás brindando. Al haberte suscrito a mi canal. Al haber regalado ese like. Ese comentario. Por supuesto que todo suma. Así que un beso grande y muchísimas gracias. Bueno y espero que mi experiencia te sirva de referencia para entender lo que no debes hacer al iniciar un negocio. Pero eso sí, comenzar con mucha fuerza, con muchas ganas. No adelantarte, pero sí ir paso a paso. Instruyéndote, leyendo, viendo a muchos creadores de contenido que hablen sobre emprendimiento. Pero antes que nada, como te dije anteriormente. Piensa en un negocio. Piensa en un emprendimiento que se aligne contigo y con tus pasiones. Así que nos vemos la próxima con un nuevo video.